Bien, ahora que ya está lijado todo al agua, ahora es el momento de utilizar la tosca con aceite, vaselina o parafina, lo que tengan. A mí me gusta más que con otros aceites que sean más más olorosos o mejor aceites neutros, pero bueno, al final es lo mismo. Luego se trata de limpiarlo. Por ejemplo, se puede utilizar algodones o fieltros. Siempre se ha utilizado fieltro, pero bueno, si no tienen fieltro, pues algodón. Entonces, ¿cuánta piedra pómez se pone? Pues con aceite, ven que el aceite se queda, para que ahora cuando lo tire, quiero que se vea con la cámara bien. Ahora, piedra pómez es esto, es un pulimento, la tosca, en polvo. Y con eso, no tienen que mezclar una parte de aceite con una parte de piedra pómez o con cinco. Es simplemente un poco de polvito. Esto es un pulidor. Y con poner un poco es suficiente. Esas cosas que se ven de llenarse la mano con una grasa hecha con piedra pómez y repartirla así, no tiene sentido. La piedra pómez tiene que tocar el material. ¿Para qué vas a ponerle como si lo estuvieses engrasando, como si estuvieses engrasando unas botas? Pues eso no va a ningún lado. Tienes que depositarla con mucho cuidado sobre el material y utilizarlo para pulir. Ahora, este disco, pule. Si no me lo aplicase en el carro o en cualquier otro lado, en un metal, pues estaría puliéndolo. Es el pulimento de toda la vida, ¿no? Pero será así. Si esto es abrasivo, ¿no? Entonces, solo necesitamos un poco de aceite para que corra. Aunque se puede dar con alcohol. Cuando se hace para... Si me paso hasta soplo... Se puede dar los luthiers. Cuando lo utilizan al principio del proceso para tapar el poro. Si hubiese querido tapar totalmente este poro. Una vez la pieza estuviese torneada en crudo, le daría piedra a pómez con alcohol para llenar los poros. Pero la verdad es que ese sí que es el sistema clásico, pero yo ni para eso soy tan clásico. Ya le repito veinteava vez que me gustan los poros. Y luego, si los quiero tapar, pues le doy con tapa poros. Porque esto la verdad es que es... En la etapa de tapar el poro es muy trabajoso. Y solo con alcohol. No quiere decir que el alcohol también se utiliza como medio. Ahora, cera. Si vamos a raspar algo, no le vamos a echar cera, ¿no? Porque si le echamos cera es lo contrario, suavizar algo. Entonces, hacemos una mezcla con un abrasivo y con cera. En el fondo lo que estamos haciendo es mezclarlo en lugar de solo con aceite. Si quisiésemos hacer algo listo, pondríamos en un vasito aceite y polvo. Pero claro, nos quedaría como un líquido espeso. Como salsa de ketchup. Entonces, si queremos una pasta, pues claro, siempre se han inventado fórmulas. Ponemos cera y al final la cera nos da una pasta, ¿no? Pero yo pienso que es contraproducente poner cera en la fase de abrasiva. Es como dicen que ponerle cera a una lija. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Lijar menos? Usa una lija más fina. Yo lo que veo es que lo que conseguirás es que sea menos eficaz, ¿no? No sé. Es para pensar. Tampoco igual no tengo todas las respuestas. Bien. En esta parte, como les digo, es cuando se utiliza la... De toda la vida en los acabados de banistería, la piedra pómez, ¿no? Sirve para suavizar el barniz y seguir quitando piquitos, lo que hizo la lija, pero digamos que más suave. Ya acabamos con la lija y empezamos con pulimentos y bruñidores, ¿no? La diferencia entre lijar y bruñir y pulir es simplemente el grano, ¿no? Entonces, este brillo, no es solo brillo de cómo está la superficie, sino también es brillo del aceite. Por lo tanto, luego se agarra un trapito con alcohol y se quita el aceite. Bien, ahora estoy quitando el aceite. Le he puesto muy poco alcohol, simplemente que esté ni humedecido. Le ponen alcohol y luego lo mueven mucho hasta que casi no moje. Y cuando no moja, porque claro, si tuviese mucho alcohol, pueden correr el riesgo de que se cargue en el acabado. Bueno, entonces es simplemente un poquito. Con mucho cuidado, porque esta enternece el acabado. Si ahora lo toco muy fuerte, hasta se me puede enganchar en la mano. Bien, ya lo he acabado de limpiar. Como ven, el brillo está cambiando. Cada vez es más continuo, más satinado. Si a este satinado le queremos sacar brillo, pues con la cera tendremos mucho brillo. Pero si se fijan, no será esos puntitos escandalosos como antes. Sino que será un continuo brillante. Bien, también me faltaba la parte del cedro del Líbano. Pero bueno, también quería decirles una cosa. Estoy... Que dicen, este hombre siempre está criticando las fórmulas aquellas, ¿no? Famosas. Si le ponemos la piedra pómez, la tosca, ¿no? Que es piedra pómez en polvo, va fantástico para pulir. Como cualquier otra pasta pulidora. Pero bueno, digamos que va muy bien y es accesible para todo el mundo. Va bien para tapar el polo. Ese ha sido un... Un tapaporos clásico de los luteos desde el principio. ¿Cuál es el problema que le veo a las fórmulas? A ver si me consigo explicar. Si ustedes... Esto es un polvo, ¿no? Necesitamos un medium para darlo, para poder moverlo. Le ponemos un polvo, cae todo y no nos aguanta. Bien. Ese medium, lo ideal es que marche. Si ese medium no marcha de la madera, nos está comprometiendo para otras cosas que vamos a hacer después. Entonces, ¿cuál es el problema de la pasta abrasiva? Que la pasta abrasiva, la piedra pómez o trípoli o las diatomeas o el abrasivo que le pongan, se ponen unos medium que no marchan, que son cera y aceite. Y ni uno ni el otro marchan. Entonces, si no marchan, están en la madera al principio, antes de barnizar. Y por eso luego ya no puedes barnizar. Porque no se puede barnizar encima de la cera. De un aceite que curase, sí, pero no es el caso. Pero no puedes. Entonces ya el hecho de poner cera al principio te compromete a que no puedes hacer nada. Nunca se ha dado con cera. Lo inventaron norteamericanos, supongo, no sé por qué. Pero bueno, eso hay que... Si se da con alcohol, la piedra pómez se quedará en el poro al principio. No estoy hablando ahora de pulir, estoy hablando del principio, de tapaporos. Pre-madera. Pre-acabado, perdón. A la madera cruda. Si se da con alcohol o con un disolvente o con algún aguarrás que marcha, pues todo eso marcha y luego te permite trabajar y hacer lo que quieras. Y se encuentran muchas recetas tradicionales con piedra pómez y esos medios que marchan, no con mediums que se queden. ¿De acuerdo? Y luego cuando se utiliza para pulir, cuando ya has dado un barniz como lo que estoy haciendo ahora a posteriori, si lo utilizas para pulir, se vuelve a utilizar con aceite solo para que puedas quitarlo como alcohol, como he explicado antes. Yo ahora estoy puliendo sobre la goma laca y estoy dejando aceite. Ese aceite lo quito antes de dar cera. Y es tan fácil de quitar porque la superficie ya está sellada y tiene goma laca. Como agarrar a un trapo humedecido, como les explicaba, y quitarlo. Bueno, ahora está grasiento. Ahora tocamos y hay como polvo y grasa. El polvo de la tosca y la grasa de la vaselina o aceite mineral. Y eso no podemos decir, bueno, se deja o lo damos con una servilleta de papel en el torno y ya está. Ese es el acabado. No hay ningún acabado. Si se da al principio, la cera entra, el aceite entra y ya no puedes hacer nada. Y si se da al final, hay que quitarlo. No puedes dejar aceite sobre la goma laca.